El changüí se relaciona con el son. Estamos en presencia de un particular patrón del 3 que combina acentuaciones changüiceras con una de las variantes antiguas del son montudo. Esto junto a fórmulas rítmico-melódicas y las maneras de hacer estribillo y de fraccionarlos dan la dinámica de interrelación musical entre el son y el changüí sin menoscabos de las particularidades del changüí.